Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Volcán, tengo 25 años de edad y considero que debo quedar en la serie Todo por el Triunfo por todo el talento que poseo, canto, bailo, animo y por supuesto me gustaría estar en esta gran familia de Todo por el Triunfo. Voten por mí. Muchas gracias.